¡Gracias! La atención particularizada de estas entidades ayuda a generar cambios sociales y estructurales en cada zona. Atendida por el Ministerio de la Agricultura, la barriada de Reina acoge transformaciones destinadas a solucionar problemas y revitalizar los espacios paulatinamente. Hicimos un levantamiento de qué situación era la que tenía Reina. Posteriormente identificamos acá los casos sociales. También es una obra que tenemos que desarrollar. Es decir, que si lo vamos a atender integralmente tenemos que atenderlo total. Identificamos acá a los niños con problemas con patología crónica. Identificamos a las mujeres con más de tres niños también con situaciones críticas. Limpiamos, hacemos intenciones todas las semanas y nunca habíamos logrado mantener esto, que era un micro vertedero de años. Una crisis muy grande que tenemos en Reina es el tema agua. Y ahí fuimos identificando por etapas. Es decir, no es algo que va a quedar solucionado de golpe, pero fuimos solucionando por etapas. Solucionamos ya las cinternas, una cinterna que ha sido histórica, se limpió, se cloró, se reparó. Iniciativas que además del apoyo gubernamental y de cada sector implicado en estas labores, se nutren de la contribución de cada uno de los vecinos. El compañero del partido se puso en función, nos convocó, vino siempre, vamos, vamos a las manos a la obra. Todos estuvieron ahí al pie al cañón, como se dice. Se ha hecho un intercambio de ideas y se ha llevado a la práctica de todas las deficiencias y todos los planteamientos que han acosado a nuestro Consejo Popular. Sí, hemos visto cambios, hemos visto que han tenido trabajo voluntario en otras zonas, en otras circunscripciones y también hemos apoyado. Además de los consejos populares, las labores de atención integral se extienden hasta todos los municipios, donde las empresas enmarcadas en cada zona constituyen el núcleo encargado de definir prioridades para lograr la satisfacción de todos los cienfuegueros. Alien Armas Enríquez, Notisur.